Sin embargo, la iglesia de Éfeso, que tenía paciencia, que no tenemos nosotros, dice el Señor, tengo algo en contra de ustedes. Dice, si no lo cambias, voy a quitar tu lugar del cielo. ¿Tú sabes qué es lo que el Señor tenía contra la iglesia de Éfeso? Que es mil veces mejor que nosotros, la iglesia de Éfeso, en ese momento. ¿Tú sabes lo que tiene en contra el Señor de la iglesia de Éfeso? Algo terrible. Dice, se te murió el amor. Dice, ya no tienes el amor de los primeros días. ¿El amor a quién? A Dios. La iglesia de Éfeso tenía paciencia, no soportaba la idolatría, no soportaba los herejes, pero se le había muerto el amor. Ay, hermano, qué triste cuando se muere el amor. Qué triste cuando una pareja alisa a otra. Mira, la verdad es que se me murió el amor. Tú sabes que tú sabes que este caso, que antes que lo digan, ya uno lo sabe. Porque hay algo, cuando se muere el amor, eso no duele. Claro que duele, hermana, pero no solo duele, se nota. Tú enseguida te das cuenta que algo ahí se murió. Y hay veces que yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que mata el amor? Tú sabes, hay muchas cosas que mata el amor. El amor no se muere. La palabra está bien dicha, nosotros lo matamos. Tú sabes las cosas que mata el amor? En un matrimonio. Pero la relación del creyente con Dios es como la relación de un matrimonio. Es lo mismo, por eso el cantante de los Cantarias nos habla de la unión del alma con Dios como de un marido y una mujer. Y lo que mata el amor en un matrimonio, mata el amor de Dios. O sea, lo que mata muchas veces el amor en un matrimonio es la falta de comunicación. La falta de comunicación. Llega un momento que ya tú no dices nada, porque de todas formas, ¿qué voy a decir si a mí no me hace caso? Y esto no tiene remedio. La falta de comunicación mata el amor de la pareja y la falta de comunicación mata el amor de Dios. No oramos porque no tenemos tiempo. No pido porque para qué es que voy a pedir si de todas formas las cosas están de mal en peor. No nos acordamos de Dios. No tenemos tiempo de Dios. No tenemos comunicación con Dios. Mano que he buscado un tiempo para la oración. Y no busque decir, ah no, pero es que yo oro cuando yo... No, 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 somos animales de costumbre. Por lo menos yo soy un animal de costumbre. Yo tengo un horario para hacer todo. Yo limpio los jueves por la noche. Y si yo no limpio los jueves por la noche, me parece que el mundo se acabó. Es más que si no limpio los jueves por la noche, ya no limpio. Somos animales de costumbre. Tú tienes que buscar un día a la semana, un día, perdón, una hora al día para orar. Es decir, de nueve a nueve y cuarto es mi hora de oración. Y llámate quien te llame. Este el programa que esté de nueve a nueve y cuarto. Yo lo voy a dedicar o de diez a diez y media o a las once de la noche. Yo sé que a una hora fija, esa hora yo pago todo y que es lo que empiezo. Ahora, tenemos que buscar un tiempo de oración para que no se nos muera el primer amor. El amor de la luna de miel, que no se convierte en rutina. La comuni, casi hermano, tenemos correcta. Alma que no ora, alma que se muere. Hay muchos cristianos muertos porque no oran. El Santo Padre nos está llamando continuamente a la lectio divina. Yo sé que muchos de ustedes no tienen la más remota idea de que yo estoy hablando porque la mitad de ustedes está medio muerto con todo el respeto a los muertos. Y para eso son estos retiros, para que se despierten. Busquen. Si no saben qué es la lectio divina, pónganlo en el internet. Pongan lectio divina en el internet. Ahí están los pasos. Hay buenísimos websites de cómo hacer la lectio divina que es súper facilito. Que es orar con las escrituras. No toma más de quince minutos diarias. Es como oran los monjes benedictinos desde el siglo IV en la iglesia. Y es una oración que ya tiene un patrón. Busca lectio divina en el internet. Está muy bien. A partir de la lectio divina, otra cosa que aparte de la falta de comunicación que rompe una relación, es tragarnos cosas que no decimos. Parece falta de comunicación, pero es otra cosa. Que yo me hicieron esto, ¿y qué es lo que yo hago? Me lo trago. ¿Y me hicieron lo segundo? Y me lo trago. Y llega un momento que por cualquier abobería explota. Y uno dice, ay, pero si lo que yo dije no fue... Pero es que venía. San Pablo, San Pablo es muy sabio. San Pablo dice, que el sol no se caiga sobre tu enojo. Dice San Pablo, todo el enojo que tú tienes, sácalo de ti antes que se caiga el sol. Háblalo. Mira, yo creo que esto está mal. Yo creo que hicimos esto mal. Yo creo que tú hiciste... Hermano, hay veces que nosotros nos tragamos... Pensamos que Dios nos hizo algo porque también nos fajamos con Dios. Y en vez de decírselo a Dios, nos lo tragamos. Y entonces le cogemos roña a Dios. Dios debió de haber hecho esto por mí y no me lo hizo. Entonces una cosa, es mejor pegarle una bronca al Señor que tragarme algo. Casi siempre cuando uno le pega una bronca a Dios, a la larga uno dice como he hablado insensatamente. Pero tú sabes que te sacaste. Ante de un silencio, ante Dios, yo prefiero pegarle una bronca. Y decirle con eso que le digo a mi ángel de la guardia, la verdad es que estás perdido, para no decir la palabra que le digo. Cuando veo que no me ha ayudado de la forma que yo esperaba. Yo me he fajado con él como si fuera alguien de la familia. Pero peor es ignorarlo. Hermano, qué triste es cuando se muere el primer amor. Y cuando se muere el amor de Dios, hermano, es más triste todavía. Porque cuando oferta el amor de Dios no se puede amar a nada. El amor de Dios es la base de cualquier otro amor. Si tú no amas a Dios, tú no puedes amar a tus hermanos. Y si tú no amas a Dios, tú no te puedes amar a ti mismo. Y si tú no te amas a ti mismo, tú no puedes amar a nadie. Porque lo dice el Evangelio mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas tú, tú no puedes amar a nadie. Tú tienes que empezar por amarte tú. Y para amarte a tú, tú tienes que acertarte tú. Uno no se ama si no se acerta. Y para acertarte, tienes que saber cómo tú eres. Y el 90% de nosotros no tenemos la menor idea de cómo somos. ¿Tú sabes por qué? Porque no nos callamos delante de Dios. Cuando uno hace silencio delante de Dios, Dios te revela quién tú eres. Y nosotros tenemos miedo de saber quiénes somos. Por eso nos hacemos falsas imágenes de nosotros. Y cuando nos hacemos falsas imágenes de nosotros, vemos que lo que yo pienso que soy y no soy, caemos en depresión. Tenemos que decir quién soy yo y aprenderme a amar como yo soy. Aquí hay un ejemplo que no tiene que ver. Pero por ejemplo, si tú te paras por la mañana en el espejo y te miras y dices, qué gordo estoy, estoy de madre. La verdad que nada me queda bien. Mira la panza que se me sale, los rollos que tengo por los lados y el pelo se me está cayendo y tengo una bolsa aquí como un pelícano. Si tú haces eso, cuando tú sales a la primera gorda que te encuentra, le dices, gorda, fea. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no te quieres tú. Si tú te miras en el espejo y dices, aquí está el gordo más lindo de Miami, porque es imagen y semejanza de Dios, tú sales para la calle y ves a los gordos con otro aspecto. Y cuando digo gordo, coge un ejemplo, puede ser cualquier. Pero tú tienes que empezar por amarte. Hermano, ¿cuántos de nosotros no nos amamos nosotros mismos? Y terminamos cambiando. Mira Michael Janzo, que ya no se parece a nadie. Eso es una prueba de que él no se ama a sí mismo. Él no sentó que era negro y ahora no es ni negro, ni blanco, ni hombre, ni mujer, ni gordo, ni flaco. No es nada. Es como un espectro. Lo triste caso es que se nos puede pasar a nosotros espiritualmente. Tú tienes que decirle, Señor, revelame quién yo soy. Y eso solamente el Señor lo revela, ¿tú saben qué? En la oración. Es una llamada. Este ambiente es una llamada a la oración. La iglesia de Efe es una iglesia perfecta, pero le faltaba amor. Qué triste, hermanos, cuando hacemos las cosas en la familia sin amor. Qué triste cuando hacemos las cosas en la iglesia sin amor. Qué triste cuando vamos a misa, porque tengo que ir. Y vas a la base de orar, tengo que ir. Y voy a buscar la misa donde el cura hable poco y el coro no cante. Eso es falta, porque el que ama quiere estar todo el tiempo con el amado. Si tú no aguantas estar en la iglesia mucho rato, si a ti no te gusta la oración de alabanza, cualquiera que sea, yo no sé qué tú vas a hacer, pero busca otra cosa que hacer, porque al cielo no sé qué vas a hacer en el cielo. A no ser que vas a... Te garantizo que vas a pasar bastante calor el resto de tu eternidad. Porque una persona que no aguanta la iglesia, ¿qué va a hacer en el cielo? A ver, yo quiero que me expliquen. ¿No es que no cabe? ¿No cabe? Tenemos, hermano, tenemos que trabajar en nuestro amor. En nuestro amor, el amor nuestro se nutre del amor de Dios. Y el amor de Dios se nutre de dos cosas. De la Eucaristía, principalmente, y de la oración. Somos una iglesia eucarística. Para que no se... Dice Fiotro, dice el Señor. El que tenga oído, que oiga. Al vencedor le daría a comer del árbol de la vida. El vivir eternamente. Aquel que fueron privados los primeros hombres. Si tú vuelves a tu primer amor, si tú guardas ese amor, que ese amor tuyo se mantenga siempre encendido, dice que el Señor nos va a dar del árbol de la vida. ¿Cuánta gente están vivas, pero están muertas? Y tú le miras a los ojos, se ve, hermano, cuánta gente le mira a los ojos, me doy cuenta que esa persona está caminando, pero se murió hace tiempo. En la primera muerte se mantiene encendido. Los levitas de Israel, lo primero que hacían cuando se levantaban por la mañana, era avivar el fuego del altar. Era la primera función. Antes de hacer nada, los levitas, avivaban el fuego del altar. ¿Por qué avivaban el fuego del altar? Porque durante toda la noche que el fuego estaba encendido, ¿tú sabes qué se acumulaba encima del fuego? Ceniza. Entonces, yo me acuerdo antiguamente, porque ustedes son muy jóvenes, pero yo me acuerdo en Cuba cuando los fogones eran de carbón y había que coger un abanico y avivar el fuego. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos que avivar todos los días el fuego. Así como los levitas cuando se levantaban, quitaban la ceniza y soplaban. Que es como sabido del fuego. Todas las mañanas tenemos que hacer eso. Tenemos que quitar todas las mañanas la ceniza de nuestro corazón. ¿Y cuál es la ceniza de nuestro corazón? El odio. Como lo dijo el Padre Luis en la primera charla. El que no perdona, no será perdonado. ¿Cuánto odio acumulamos y cuánto odio acumulamos? Y ese odio nos va apagando el fuego. ¿Cuánta ira, cuánto resentimiento que se nos va apagando? Hermanos, todas las mañanas tenemos que soplar de nuestra vida. ¿Y tú sabes cuál es el gran soplo de la iglesia? El Espíritu Santo, la rúa de Dios. Es decir, Espíritu Santo, todas las mañanas sopla sobre mí y llévate todo lo que está ahí que no es de Dios. Arranca para que el fuego de Dios pueda estar siempre ardiendo en mi corazón. Arranca para que el fuego de Dios pueda estar siempre ardiendo en mi corazón.